¡Vamos a ver las medidas de sanidad que tiene Walmart! ¡Vamos a ver qué encontramos en el área de Hot Girl! Bueno amigos, nosotros ya tenemos casi la mayoría de los que nos gustan de aquí, así que les vamos a mostrar un poquito. Este es un Hot Wheel que está bastante genial y es un Honda. Bueno amigos, estos son autos exóticos que son los únicos que había. Este era un Aston Martin 1, esta es la Model 3 que no lo tenemos de este color pero es casi lo mismo. Y este Corvette ya lo teníamos pero ya lo mostramos en el anterior video. A mí casi no me gustan las ediciones que son muy inventadas como estas. Hay bastantes editadas, inventadas por Hot Wheel. Y hay carros que son como estos que dice algo acá que no sé qué sea. Como estos amigos, a mí no, a mí. ¿En salsa? Sí, 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 sin salsa. A mí no me gustan casi este tipo de vehículos que saca Hot Wheel. Bueno amigos, este es bastante antiguo, es de la GoPro. Hay bastantes pero no sabía que seguían saliendo de estos. Este es un carro de las olimpiadas de Tokio de 2020. Y este carro va a ser muy difícil conseguirlo después ya que no se pudo hacer las olimpiadas. Y bueno amigas, aquí podemos ver un Cadillac que es como un automóvil viejito, solamente que modificado en color azul. Y bueno amigas, aquí tenemos un pack de Lamborghini que la verdad está bastante genial. Cuenta con cinco vehículos y creo que nos lo vamos a llevar. También hay uno de Rápidos y Curiosos que es Fans & Puddy y también está bastante padre. Pero pues no sé cuál llevarnos. De hecho también hay uno de Batman, pero ese ya lo tenemos así que pues no nos lo llevaremos. Yo pienso que el de Lamborghini, amigos, necesita muchísimo más. Aquí no sé si se alcanza a ver en la cámara, en el video. Los modelos crecen un Veneno, un Huracán. No se alcanza a ver muy bien, creo que es un Gallardo, no sé. Este es un Aventador y otro Gallardo, así que están bastante padres. Y bueno amigos, aquí podemos ver todavía los autos de Car. Bueno, es en general todas las películas, amigos. Y está en un precio bastante accesible que es de $149 pesos por dos carros. Y aquí tenemos bastantes juegos que son los Black Bandi. Los Volkswagen. Hay Monster Trucks. Hay Adventure Force. Hay bastantes Adventure Force. Unos diseños muy padres. Se ven pues muy reales, muy geniales. Vamos a seguir viendo lo demás de la juguetería. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ah, mira, mira! Aquí hay pistas. Amigos, ahorita acabo de ver unas pistas de Adventure Force. Son escenarios. Yo nunca había visto en Adventure Force sacar escenarios o algo así. Pero creo él solo tiene estos dos de lava. Vamos a seguir viendo. Acá hay muchos pistas de Hot Wheels. Aquí está el Baby Yoda de Mandalorian que está bastante padre. ¿Qué es eso? No sé, una mascota o algo. ¿Una mascota? Creí que... Aquí hay los dinosaurios para los que les gustan los dinosaurios. También acá hay dinosaurios. Ahora, amigos. Aquí tenemos una figura de G.I. Joe que está bastante genial. Y es el Snipe Ace. Estos G.I. Joe los está sacando en reedición y me parece bastante genial. Vintage. Amigos, aquí tenemos unas figuras de Star Wars. Y este es de Chewbacca y está bastante genial. De hecho, también hay muñecos de Adventure Force que son los autos. Y pues es bastante curioso. Tiene bastantes cosas. Hay motos también. Masas de Adventure Force. Dinosaurios. Y acá hay un camión que trae autos. Hay de varios tipos de militar. Que también son de Adventure Force, amigos. Sí, tienen bastante buena calidad. Vamos a seguir viendo. Y bueno, amigos. Aquí podemos ver la parte de Toy Story. Que están los personajes. Y incluyendo a Corky que está hasta arriba. Hay bastante variedad. Hasta de Bob Esponja, amigos. Pues geniales. Hasta Bob Esponja. Vamos a ver más. Está bastante genial Bob Esponja. Están 145. Y bueno, amigos. También podemos ver que hay de videojuegos. Como uno muy famoso llamado Minecraft. Y tenemos bastantes figuras. Y bueno, amigos. Aquí hay una Barbie. Que nosotros ya la tenemos. Pero. Pues está bastante padre. Aquí la podemos apreciar. Lo vamos a sacar. En nuestro video de Día de Muertos. Y estén atentos, amigos. Aquí hay legos de Avengers. Hay bastantes legos aquí. Hay bastantes legos aquí. Y bueno, amigos. Aquí podemos ver unos zunkos. Y aquí hay uno de Yu-Gi-Oh! Que está bastante genial, amigos. Dejen se los muestro. Está bastante genial. Y no sabemos si nos lo vamos a llevar. Ya que nos gusta mucho. Aquí podemos ver otro de Yu-Gi-Oh! Que es Red Ice. Y está bastante genial también. Echémoslos al carro. Y bueno, amigos. Aquí también hay figuras de Fortnite. Que tienen sonido. Para los que les guste Fortnite. Y hay bastantes. Y bueno, amigos. Aquí es el área de Nerf de los lanzadores. Y pueden ir a chocar nuestro video que estuvimos con el Nerf. Esta es una de las armas que nos enseñaron a utilizar. Y pues está bastante padre. Es de Fortnite. Y esa arma no la sabía disparar este Emi. Ya que estaba bastante dura. Y yo no podía pues jalar la luz. Amigos. Esta pieza sabemos que le va a gustar a una de nuestras amigas. Que es la coleccionista más joven de Wonder Woman. Que es de Wonder Woman 84. Es un Lego. Y contiene tres figuras. Y está bastante genial. Amigos. Estos Legos me enloquecen. Ya que son de automóviles. Y están bastante geniales. Yo tengo varios de estos. Y me encantan. Hay Porsche. McLaren Senna. GTR. Nissan. Turismo. Y Audi. También hay figuras de Ben 10. Ben 10. De Max Steel. Jurassic World. Y algunos de Pixar. Como este. Vas a hacer con su cohete. Y pues se siente hasta realista. Es el cohete donde lo amaron. Siguiente parada. Andy. Momento. Encendí el cohete. Los cohetes están. Y bueno amigos. Aquí tenemos una figura de la película de Unidos. Que es el papá que se llama Wilden. Y está bastante genial. Con sus brazos como elástico. Como han crecido mis muchachos. Y de hecho. Acá atrás también vienen. Que se les puede hacer. Se les puede zafar. Como en la película. Y bueno amigos. Esperemos que les haya gustado este recorrido. Por la juguetilandia de Walmart. No olviden suscribirse. Y dar like. Y recuerden. Que están viendo el canal de Emi. Y Eliel. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!